A tu tiempo primavera, a su tiempo el resplandor Y será lo que no temas y creer dará su flor No olvides que todo va a pasar, amor Todo ya va a ser del sol Nada quedará de la tierra que brotó la primavera Nada seguirá excepto el vibrar de tu amor No olvides que todo va a pasar, 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 amor